Ya lo vamos con el ingeniero Ember Zumba, quisiéramos conocer su punto de vista en el tema ¿Qué hacer para reactivar la economía en la ciudad, en la provincia y en el país? Saludos cordiales a toda la provincia de Chimborazo, un gusto saludarles Si bien es cierto, el Ecuador atraviesa momentos difíciles La situación actual que pasa el país es crítica Un país donde se encuentra en crisis Tiene que mirar a tecnificar la agricultura, la pesca, la ganadería A reactivar la industria Y como lo habíamos mencionado en días anteriores en otro medio de comunicación El Ecuador, la provincia de Chimborazo necesita tener carreras técnicas ¿Qué quiere decir esto? Donde nosotros podamos tecnificar la agricultura, la pesca, la ganadería Donde nosotros tengamos gente preparada Técnicos que puedan ayudar en el sector de la agricultura Técnicos que puedan ayudar en el sector de turismo Técnicos que puedan ayudar en el sector de la pesca Técnicos que puedan ayudar en el sector de la ganadería La provincia de Chimborazo cuenta con el talento humano Pero no hay las empresas y no hay la oportunidad para poder laborar ¿Cuánta unidad de las autoridades tal vez? Realmente las autoridades desde hace muchos años vienen trabajando De manera desigual, no trabajan en una forma correcta Es decir, en una forma de unión Cada quien quiere llevar agua para su morino Y eso pues prácticamente a la provincia de Chimborazo Le hace daño Es por eso que nosotros no hemos podido salir de la situación actual En la que nos encontramos Podemos estar dentro de las provincias más pobres Con analfabetismo y con desnutrición Hay que buscar la unión Hay que buscar que la gente esté unida Que los riobambeños estemos unidos Que las autoridades estemos unidos Usted recordará que aquí tenemos cuatro asambleístas Pero de los cuatro asambleístas no hacen uno Tenemos cantidad, pero no tenemos calidad Tenemos el candidato a la alcaldía Que pues si bien es cierto Podemos observar que en estos últimos meses Está involucrado en actos de corrupción Mientras la gente llora Mientras la gente está en dolor Hay mucha gente que se está aprovechando De la gente vulnerable De la gente más pobre ¿Será posible reactivar? Por ejemplo, hoy estamos trabajando a medio tiempo Tal vez por el miedo del contagio Usted puede reactivar la economía Así sea con 30 minutos Donde hay oportunidades de trabajar Donde hay el empleo Donde hay confianza Donde se genera realmente trabajo Usted lo puede hacer Puede hacer en media hora Lo puede hacer en una hora En dos horas En seis horas Pero la forma Es tener las oportunidades Chimborazo Y la ciudad de Río Amma No tiene oportunidades No hay fuentes de empleo Aquí tenemos ingenieros Tenemos tecnólogos Pero no existen las empresas Para poder laborar Para poder laborar Y la ciudad de Río Amma No hay fuentes de empleo No hay fuentes de empleo Y la ciudad de Río Amma